Música Atención, fin La agrupación musical, banda marcial semi especial con percusión y bronces de la institución educativa Colegio San José de Juanentá de San Gil, conformada por 60 integrantes, se encuentra lista para realizar su presentación Solicito permiso Permiso conseguido Gracias señora Vista al frente, al hombro ¡Oye! Presentación de lujo, de frente con compás ¡Muede! Presentación de lujo, de frente con compás ¡Muede! Presentación de lujo, de frente con compás Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!